Buenas a todos. Ya ha llegado el paquetito que tanto os estaba enseñando por Instagram y nadie acertó. Con lo fácil que es. Mi caja es fuera. Ya sabéis lo que es, ¿no? Bien envuelto. Solo lo vi por dentro y acabo de quedar maravillado. Bueno, pues aquí está el nuevo miembro de la casa. Opa, se ha caído. Os lo voy a enseñar mejor dentro. Vamos. Me he adjudicado el nuevo Klim Krios Pro. Tenía ganas de un casco Adventure. Y bueno, aquí lo tenemos. 1260 gramos. Es de carbono. La verdad que lo coges así y no pesa absolutamente. Es que no pesa nada. Nada. No pesa nada. Bien. Otra pantalla. La visera. La visera. Vienen como unos accesorios de recambio. Unos tornillos y unas cosillas por si se rompen o hace falta cambiarlo. Unas pegatinas reflectantes de 3M. Que cutres que son. No mandan ni una pegatina. El Pinoc. Viene incorporado. Vamos a ponerle la visera. Si veis como quedaría. El casco. Mirad, el cierre. Es increíble. Nunca había visto este tipo de cierre. Es el casco Adventure más liviano del mercado. Ya digo, 1200 gramos. Es de carbono. Tiene la pantalla Transitions. Que se oscurece cuando le da el sol. Me lo probé. Me queda perfecta la talla S. Y... Tenemos casco nuevo. Klim Krios Pro. Saldremos a dar una vuelta. A ver que... A ver que tal. A ver que tal se da. Pues aquí llevo 6 meses con este casco. Con el Klim Krios Pro. Y esto es una auténtica maravilla. La verdad que... Fue una compra muy muy buena. No pesa nada. Lo de la pantalla Transitions. Que se oscurece sola. Eso es impresionante. Es súper cómodo. Te evitas visores. Más peso en el casco. Y más historias. Claro, por contra. Si te pasa algo en la pantalla. Cuesta 160 euros el recambio. Con lo cual hay que andar con mucho cuidado con la pantalla. De peso... Creo que hablamos de... 1200 y pico gramos. Es súper liviano. La visera incluso a velocidades altas. No genera... Problemas en... En el cuello. No se te va la cabeza hacia los lados. Tiene muy buena aerodinámica. Lo que quería deciros. Que... Tras seis meses de uso. Buah. Le estoy sacando un rendimiento increíble. Me parece fantástico el casco. Sobre todo la comodidad. De... Ya que... Le metemos GoPros y todo historias. Al final se queda... Un casco un poco más pesado. Pero bueno. Que se da genial. Uves. Un casco. 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 Un casco.